El Centro Nacional de Huracanes confirma el ingreso de una tormenta tropical a tierra hondureña a partir del día jueves, continuando su desplazamiento y efectos por el territorio nacional todo el fin de semana. Así es, este disturbio tropical ya le hemos dado seguimiento este fin de semana que acaba de pasar y sí, ya lo confirmó el Centro Nacional de Huracanes, con probabilidades de formarse una tormenta tropical. Nos va a afectar directamente el territorio nacional para el día jueves, viernes, inclusive está prevaleciendo para el día sábado y domingo. Se va a desplazar bordeando nuestras costas, la costa de Colón, llegando a Islas de la Bahía y luego estaría desplazándose hacia Belice. Así que en el transcurso ya del día jueves en adelante vamos a tener presencia de chubascos moderados a fuertes sobre el territorio nacional, primeramente el oriente y consecuentemente estaríamos en la zona norte de nuestro territorio. Cabe destacar que esta sería la primera tormenta tropical que estaría afectando el país. La proyección es que haga su ingreso al territorio nacional como tormenta tropical y se desplace siempre con la misma característica. La proyección que tenemos es que llegando a península de Yucatán, México, ahí se podría fortalecer y convertirse en un huracán categoría 1. De momento la información que tenemos es que nos va a afectar al territorio nacional como tormenta tropical, es por eso que los departamentos de la zona norte y el oriente tienen que estar muy alertas para estos próximos días debido a la influencia y las lluvias que se van a generar de esta nueva tormenta tropical. Señalan este fenómeno estaría afectando la mayor parte del territorio nacional, siendo esta la primera tormenta tropical del 2021. Con imágenes de Oscar Perdomo les informó Tania Elwin.